Buenas tardes, mi nombre es Andrés Andoval. Voy a explicarles la metáfora de mi mi amigo. La metáfora fue llamada Conscience is a man's compass por Vicente Van Gogh. Primero, mis compañeros han elegido esa metáfora. Esta metáfora significa, basada en todas las actividades, basada en el valor de la responsabilidad. En mi opinión, la metáfora es un buen consejo para nosotros porque la responsabilidad es muy importante en nuestras vidas. Afortunadamente, los adolescentes y los adolescentes no están responsables en el momento. Esto es un problema serio porque nuestra generación no ha sido responsables en el momento. Segundo, relacionado a su historia. En su historia, ella ha explicado los valores importantes, responsabilidad, honestidad y sacrificio. Yo creo que estos valores son muy importantes en nuestra sociedad. Y, por ejemplo, el sacrificio. Cuando sacrificas tu tiempo o otras cosas, serás más exitoso en el futuro, en mi opinión. Afortunadamente, en nuestra sociedad, principalmente, los adolescentes y adolescentes quieren conseguir todo. Yo considero que estas experiencias mueren o reflejan algunos problemas en nuestra sociedad. Y, por ejemplo, los adolescentes quieren conseguir todo fácil y los adolescentes y adolescentes quieren conseguir todo sin esfuerzo. Y, por ejemplo, los adolescentes quieren conseguir todo sin esfuerzo. Y, por ejemplo, los adolescentes tienen dinero. Y, por ejemplo, los adolescentes no pensan sobre las consecuencias de sus actiones. Y no están en cuenta de sus actiones. Y esto es un problema mayor en la sociedad. Creo que las tecnologías y las redes sociales han sido culpables de esta problemática porque han influenciado, han dado buenos consejos a los niños y adolescentes. Creo que esto es una causa de esta problemática, pero depende también de sus apuntes y los valores que sus padres les enseñaron. Relado al asesor, el asesor era muy bueno, la experiencia era coreana. Creo que el texto, el documento, era buen gramado, buena puntuación, mis alumnos usaban un montón de tenses, por ejemplo, para usar el pasado, el pasado para ser, incluso para usar el pasado, el pasado para ser, incluso para usar el pasado, el pasado para ser. Mis consejos para mis alumnos serán, el primero será, mantengan con tu actitud, no se pierda en tu vida. Creo que estos valores son muy importantes en nuestras vidas y no siguen algunos malos consejos porque son muchas personas de la vida. Con esta situación, puedo reflexionar, identificar algunos problemas en nuestra sociedad, porque, desafortunadamente, están olvidando. Bueno, esta fue mi opinión sobre mi metáfora de mi clase. Gracias por tu tiempo, nos vemos, bye. Adiós. ¡Vamos, gracias! ¡7 La La La